Doris no te sentenciaba, vas a ir con la otra semana. Pero no, quiere sacar a Doris. Es que a Doris no, nadie la... O sea, es que ese cuate que se dejó ganar, ¿por qué? Porque para que la gente le tuviera compasión, porque... Ah, porque se compró. Hizo bien. ¿Por qué? Porque sabía que si él con Doris... ¿No le iba a latar a Doris o cree que sí? Doris iba a ganar con esa cosa. A la Doris la iban a señalar ya, pues, de que saliera, se vaya. Es que la Doris no ha hecho nada y ya, como que ya quiere que salga. Yo lo he escuchado, pues. Entonces, este cabrón le dio el lugar. ¡El gol! ¡El gol! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Uy! Sí, ah, entonces, ¿a quién cree usted que vaya a salir? La Doris dice que el público quiere que la dole. ¿Pero la dole y no está sentenciada? No, puede ser sentenciada, pero el público manda, pues. No, pero no puede. Por eso, pero ahorita no está sentenciada. Cázares, Oscar y la Antonieta, una de las tres va a salir. Ah, entonces, si no sacan entonces a la Doris... No puede. Lo van a sacar. Es que sacan solo a los que están sentenciados. Sí, sí, pero el público ya sabía que querían sacar a Doris. Sí. Entonces, sobre de ya están, pues. Entonces, ahorita, si no, o como el público no quieren a los contendientes, entonces van a querer sacar a Ernesto. A Ernesto, pues. A él conviene para que quede bajo. Sí, pues. Sobre él, pues. Sobre él. Para que quede débil. Porque, ¿qué dijeron esos que el comentarista, pues? Dijeron, ¿hizo bien o hizo mal? Mira, si sacan a Ernesto de más adelante, de más de un solo grupo va a ser individual. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?